Las universidades de Estados Unidos, la represión es brutal contra estudiantes y también contra profesorado digno. Es el caso de Danny Shaw, este gran activista, también en solidaridad con Cuba, con Venezuela y con causas progresistas, que ha sido despedido, despedido de la universidad donde trabajaba. Así han arrestado, nos dice Elena Villar, en otro caso, a Annelise Arlec, profesora de Historia y Catedrática de Estudios Judíos de la Universidad de Dartmouth en Atlanta, por intentar proteger a sus estudiantes. Le han prohibido la entrada incluso al campus durante seis meses. Permiso, no solo eso, es que la tiraron al suelo, primero, pero con una violencia tremenda, una persona que es de la tercera edad. Ahí está. ¿Y qué dicen ahora? Yo me gustaría saber o escuchar qué dicen los miserables que están en las plataformas, los jodeadores, todos estos parásitos. ¿Qué dicen? ¿Qué dicen de eso? Han cogido una señora de una tercera edad, una catedrática, una eminencia, precisamente, y de estudio de judíos, y la han tirado contra el suelo, la han pateado. Bueno, si eso ocurrirán... ¡Ah! Es que vamos, 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 vamos. La mujer de un profesor universitario, otro caso reprimido por la policía en las protestas por Palestina, cuenta que ha estado hospitalizado, necesitará cirugía en una mano y le han roto nueve costillas. ¿Cuántos titulares tendríamos por cada costilla rota si esta persona fuera cubana, si viviera en Cuba? ¿Cuántos titulares multiplicados por veinte o por treinta o por cuarenta por cada costilla rota? Bueno, es curioso, porque nos hablan de presos políticos en Cuba, y dicen que hay mil presos políticos, según esta organización, Prisoner Defenders, con clarísimos nexos con el Departamento de Estado, con el que colabora directamente en múltiples campañas contra Cuba, habla de mil presos políticos, y resulta que en Estados Unidos, en prácticamente quince días, se han arrestado a dos mil quinientas personas. ¿Por qué no llaman presos políticos a estas personas? Y, curiosamente, en Estados Unidos, donde se ha condenado, por ejemplo, a veintidós años de cárcel y a penas similares a personas que asaltaron el Congreso, porque hicieron, cometieron un delito de sedición contra las instituciones, contra la Constitución, contra el orden institucional y constitucional de Estados Unidos, a esos no se les llama presos. Pero resulta que a una persona que se ha aprobado, a varias personas que se ha aprobado en Cuba, que han participado en planes violentos para derrocar al gobierno cubano, en colaboración con personas desde Miami, que han organizado todas esas operaciones, que incluso han hablado de meter armamento a Cuba y tal, resulta que en los medios de comunicación, ¿qué es lo que leemos? No solamente que son presos políticos, sino que, bueno, les han metido a la cárcel por grabar una protesta, por poner el móvil y hacer una directa en Facebook. Esa es la narrativa y eso es lo que le llega a la gente. Claro, luego todos estos gusanos que están en las redes sociales empiezan a replicar, a repetir, que si se ha detenido por grabar una protesta, que si se ha detenido por no sé qué, por no sé cuál, pero resulta que a estas personas se les ha demostrado que han cometido exactamente el mismo delito que aquellos que participaron en un asalto a las instituciones, llámese de Brasil o de Estados Unidos. Y en el caso de Cuba, además, con el agravante, hay que decirlo, de estar vinculados a organizaciones terroristas con planes armados contra el gobierno. ¿Qué diferencia de tratamiento mediático de una cosa y de otra, no? No, y teniendo en cuenta que tanto la Constitución y el sistema judicial de Estados Unidos recoge figuras que en este caso, bueno, amerita una sanción ejemplarizante como esta, 20, 22 años de cárcel, muy similar a, en este aspecto, al sistema judicial y a la Constitución, o sea, la legalidad de la Revolución Cubana. Entonces, pero cuando sucede eso en Cuba, que es mínimo, que no tiene nada que ver con lo que está pasando en Estados Unidos, no tiene nada que ver con así la represión sistemática que existe en Estados Unidos, la violación de los derechos humanos que existe en los propios Estados Unidos. En primer lugar, el derecho a la vida, que es el primer derecho humano. Bueno, entonces, pero si algo pasa en Cuba, como hemos dicho, y en cada programa hay que decirlo, hay que repetirlo, dictadura, ya eso es el mantra que tiran sobre las conciencias, sobre las mentes de los electores o de pueblos, y dicen, como es dictadura, la dictadura lleva a eso, y por eso ahora Ron DeSantis, el gobernador del Estado de la Florida, es otra, vaya... Otro luchador por la libertad. Sí, no, no, que no tiene calificativo. Ron DeSantis, el gobernador del Estado de la Florida, ha impuesto, bueno, me imagino que ha tenido las leyes del Estado, o las leyes federales, se estudie el horror o la brutalidad, más o menos, estas palabras, de el comunismo. Yo creo que habíamos hablado de eso antes. Ah, yo he pensado que era que iban a estudiar el comunismo. No, 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 que no, que hay que... El horror del comunismo. El horror del comunismo. Y a quién ponen de ejemplo de comunismo, que el comunismo no se ha sentado en ningún lugar, no, no... ¿A quién ponen? A Cuba. Entonces, ahí está la cuestión. O sea, el horror del comunismo. Pero no habla del horror del capitalismo, del horror de la explotación, de la esclavitud, de la violación sistemática de derechos humanos. Del colonialismo capitalista. Del colonialismo, exactamente. De países que ahora se ufanan y sacan la bandera de que son democracias. Democracias y ya con eso, pues como hemos dicho en anteriores programas, ya parece que ellos creen que tienen licencia para la represión que estamos viendo ahora, como si hiciera falta. Pero bueno, para actualizar, para refrescar la mente a la gente y la conciencia de lo que verdaderamente son los Estados Unidos de América como potencia imperialista, represora y criminal de estos tiempos y con seguridad la mayor de todos los tiempos.